Nos adentramos ahora en uno de los pasos esenciales de la escalera de oro de ese viaje a la construcción del templo del alma. Habíamos hablado anteriormente del primero y del segundo peldaño. El primero es vida limpia y habíamos comentado que es importante la autoobservación desapasionada, es decir, la luz interior, el alineamiento entre el pensamiento, las palabras y las acciones, bueno, y el sentimiento. También habíamos mencionado el autoconocimiento a través de los demás, la actitud aprendiz permanente, habíamos mencionado la inofensividad, el decir la verdad de una forma agradable, la regulación de la sexualidad, la abstención de robo y el no aceptar excesivos favores sin dar a cambio. Es decir, constituirse en un lado. En el segundo peldaño, con la mente abierta, habíamos hablado de ver lo divino en todo, de poder estar abiertos a expandir el registro, de poder estar abiertos a aprender de todas las situaciones, de poder también leer las escrituras sagradas y también leer el libro de la vida. Quizás sea interesante mencionar en relación a la inofensividad, ese aspecto de la vida limpia, el juramento hipocrático. Ojalá en todas las profesiones hiciéramos el juramento hipocrático y ojalá lo cumpliéramos y ojalá aunque no estuviéramos ninguna universidad. Es decir, pensemos que los médicos que son los que están encargados de cuidar la vida hacen ese juramento. Si entendiéramos la vida, eso sería parte de, sería como condición del ejercicio de cualquier función en la que hay responsabilidad sobre otros. Bueno, pasando al peldaño de hoy, que quizás sea el más importante, de hecho, cuando la jerarquía espiritual del planeta se refiere para sus discípulos y sus aspirantes del verdadero trabajo. El verdadero trabajo es seguir abriendo el corazón y ayudar a los demás a abrir el corazón. Entonces, la definición misma del nuevo grupo de servidores del mundo es aquellos que tienen el corazón abierto y ayudan a los demás a llegar allí, a abrir el corazón, a la iniciación de un corazón puro. Entonces, quizás, para hablar del corazón, podemos empezar por hablar del lenguaje del corazón. El lenguaje del corazón es amor puro. Es un lenguaje magnético. Y de hecho, lo que ocurre cuando alguien habla del corazón es que conquista el corazón del prójimo. Se considera que hablar con amor es una disciplina en sí misma. Para hablar con amor hay que pensar en el corazón, hay que pensar en términos del amor. Si uno piensa en la mente y habla, no va a ser absorbente, no va a ser magnético y no va a producir el efecto de calmar, no abraza, no acoge de una manera ni remotamente similar. Entonces, también podría decirse que el lenguaje del corazón es el puro lenguaje de la conciencia y que las palabras siempre tienen un impacto directo en la conciencia del oyente. Entonces, cuando el corazón está abierto, el otro siente, eso es verdad. Es como una conexión de conciencia a conciencia. El vocabulario del lenguaje del corazón es totalmente diferente al del intelecto. No tiene cuestionamientos. No hay una actitud indagadora. No hay actitud quejosa, por supuesto. Y tampoco conlleva juicio alguno. Podría decirse que es el flujo de la vida misma y que por eso conforta a otros, por eso puede elevar, por eso puede curar, por eso puede abrir una puerta en la conciencia de los demás. Entonces, las recomendaciones básicas para poder habitar el corazón, hablar con uno mismo desde su corazón, hablar con los demás desde el corazón, escuchar desde el corazón, reflexionar desde el corazón. Cuando se lee o se estudia, hacerlo desde el corazón. Es la práctica de la meditación, el respirar conscientemente, el observarme, el preguntarme, ¿cómo hago sentir a los demás? Y otro fundamental es desaprender los conocimientos intelectuales. Es fascinante cómo Pitágoras, el gran iniciado de su escuela, tenía a sus discípulos tres años sin hablar, como manera de que desaprendieran los recovecos de la mente, las tendencias automáticas, porque la mente va a procurar tener razón, va a procurar ser más rápido, va a procurar, en fin, tiene sus hábitos y sus formas de ganar. El maestro tibetano dice que aprendamos a pensar en el corazón. El Instituto de las Matemáticas del Corazón habla de que hay un cerebro en el corazón y está diciendo lo mismo que en la antigua sabiduría cuando nos dice eso. Cuando pensamos en el corazón, una clave absoluta, o sea, fundamental, es que el pensamiento es incluyente. Cuando pensamos con la mente, el pensamiento es excluyente. Para ser capaces de pensar con el corazón, llevar la mente al interior del corazón, primero hay que dejar de hacer lo contrario. Si se mantiene esta disciplina de no hablar desde el intelecto, Jesús lo dijo de una manera muy particular, tendréis lenguas de fuego. Lengua de fuego, que desde luego no sería una lengua que quema, sino que es ardiente, pero que es ardiente en el sentido de iluminadora, de que invita a la conciencia del oyente. Y la manera en que Patanjali explica esto es que para lograr la disciplina del amor, para lograr vivir en el amor, lo que hay que hacer es consagrarse al maestro uno. Eso se refiere a ver el maestro en uno mismo, ver a Dios en uno mismo, ver el alma en uno mismo. Y a partir de ese contacto, recordar siempre el alma del otro, que el otro es un aspecto de Dios. De esa manera, con el maestro que vive en mí, el maestro que vive en ti, se construye un puente y el vínculo empieza a ser de inclusividad, porque el pensamiento es inclusivo. Que la inclusividad y el amor se vinculan, claro, porque se trata de no tratar bien o de no amar a unas personas sobre otras. Esa es una, bueno, claro, valla tarea, ¿no? Es eventualmente pensar en el bien de todos. Es tener en cuenta el progreso de todos, la nutrición de todos, las opiniones de todos y ver las diferencias como aquello que nos completa y que nos enriquece o que nos desafía, pero en buenos términos. Entonces esa máxima inclusividad es uno de los enormes requisitos para esa inmersión en el corazón. Cuando eso se logra, cuando uno vive en el corazón, disminuye hasta su desaparición la necesidad de logro, porque la mente es la que está vinculada al logro. El corazón está más vinculado al darse cuenta y al sentido de seidad, al profundizar en uno mismo y a lo que uno ya es, uno ya es el alma. Entonces, quizás la carrera de los logros, que bueno, probablemente no se acaba nunca, lo que busca es la plenitud. Entonces la seidad, la profundidad, la inmersión en el amor que ya somos es lo que da esa plenitud. Una de las características de aquellos que han hablado desde el corazón es que los demás se ofrecen a ellos. Es decir, el liderazgo del corazón es que a uno le apetece seguir a esa persona, le apetece aprender, tomarla como ejemplo. Por ejemplo, en el caso de Jesús, volviendo a él, él nos pidió rezar, adorarme, seguidme. Sin embargo, miles de personas lo hicieron en vida y lo seguimos haciendo veinte siglos después. También hay una diferencia enorme entre las tareas realizadas desde el corazón y las tareas realizadas desde la mente. El trabajo realizado en base a la mente no es duradero. En cambio, las obras de los grandes maestros que provienen del corazón son eternas. Tienen la habilidad de impregnar, de impregnar. La mente no la tiene. La mente en todo caso convence, persuade, y bueno, también manipula. La clave entonces, cuando hablábamos de estudiar los libros de sabiduría, la clave está en el corazón. Es decir, el corazón puro permite entender las instrucciones de la sabiduría desde un lugar completamente diferente. La recomendación dada por todos los maestros para que el corazón se vaya abriendo es la práctica de observar la respiración en la meditación diaria de una manera supremamente paciente, supremamente dedicada, hasta que en vez de volverse una disciplina, como el corazón es el verdadero hogar, la mente sería como la oficina, el lugar de trabajo, pero el corazón es el lugar en donde se contacta el alma. Entonces es el lugar en donde el ser está en casa. Entonces primero es una disciplina lo de observar la respiración con la conciencia en el corazón, eventualmente es una actividad deseable que uno busca. El siguiente peldaño, el cuarto peldaño, es una inteligencia despierta. Esto es diferente a la mente abierta, porque aquí nos estaríamos refiriendo a esa inteligencia después de que uno ya tuvo la inmersión en su corazón, después de que uno ya se abrió al amor. Entonces lo que nos indica el maestro Kumar cuando describe este paso, es maravillosamente, bueno, entusiasma, es que sonreiremos. Sonreiremos porque se van a empezar a dar una serie de inversiones, porque la mente lo ve todo al revés. Entonces la mente que se ha relacionado con el corazón puede revertir la inversión, entonces puede poner las cosas por fin del derecho. Algunos ejemplos de inversiones es que la mente, el intelecto, el de antes del corazón, piensa en recibir y busca para sí. En cambio, la inteligencia despierta, la inteligencia luminosa, la inteligencia altruista, la que viene después de la inmersión en el corazón, esta, el cuarto paso de la escalera del oro, el cuarto peldaño, entonces no piensa en recibir, piensa en dar. La mente anterior, la mente inferior, la mente del ego, piensa en dominar. La mente es después del corazón, la que ya tiene amor, la que es el daño de inteligencia despierta. Inteligencia despierta, como es la traducción oficial, en inglés tiene un matiz de eager intellect, tiene un matiz que podría decirse que es una inteligencia que saborea y que desea más. Está despierta en el sentido de una vivacidad diferente y tiene que ver con que va descubriendo de nuevo el mundo. Cuando se invierte en las cosas, va encontrando el sentido a todo, va encontrando el sentido a la vida y se entusiasma y se vuelve hambrienta de sabiduría. Eso sería un poco la connotación. Y diciendo que es lo opuesto o muy distinto de la otra mente, si la mente inferior, si la mente del ego, la egoísta, piensa en dominar, la inteligencia esta despierta y luminosa, piensa en servir. Por ejemplo, ante una situación dura o un problema, la mente pensaría en cómo ser el primero en salir. La mente, luego del corazón, este intelecto despierto, sería como un bombero heroico en un incendio, sería el último en quedarse, sería quien piensa en cómo ayudar a los demás. La mente piensa en la fama, esta inteligencia luminosa y antruista, por el contrario, piensa en la virtud, piensa en que las aptitudes tienen que estar vinculadas a una enorme virtud. De hecho, a esta clase de mente le llega eventualmente la fama y es una fama diferente, la fama del virtuoso es duradera. La mente, otra de las inversiones, es que la mente piensa en impresionar. Este intelecto luminoso después del corazón, piensa en expresarse. Impresionar es rajásico, es zembone. En cambio, expresar se invita. Por ejemplo, un maestro amable se expresaría, un predicador impresionaría, por supuesto, un vendedor impresiona. Cuando uno simplemente se expresa, está facilitando que el oyente reciba una impresión y pueda seguir su propia voluntad. Ahí no hay ningún tipo de compulsión externa. Está llevado por su propio ánimo. En cambio, cuando hay una impresión desde fuera, un convencer, ahí hay una manera de forzar las decisiones del otro, las creencias del otro. Entonces, la mente inferior piensa en impresionar, la del corazón simplemente en ofrecer el conocimiento o expresarse o ofrecer su punto de vista. Otra inversión es que la mente piensa en tener una posición elevada. El corazón piensa en tener una posición profunda. Las personas más superficiales buscan las alturas en la sociedad, buscan las alturas en el mundo, pero el reconocimiento mundano es que ni da la plenitud, ni va a ser duradero, ni va a traer la paz. En cambio, quien busca la profundidad, quien se aleja del mundanal ruido, quien no se ve atrapado por esas condiciones, encuentra en ese silencio una, bueno, todos los tesoros del corazón humano. Luego, otra característica de esta mente después del corazón además de que va logrando invertir, va logrando ver lo que antes no veía, ya no, ya no por solo invertirlo, sino como por descubrir. Entonces, como se dice en el principito, lo esencial solo puede verse con el corazón, centro superior estuvo magnífico, ejemplo de esto en el libro del que estamos haciendo el resumen, el libro sobre la escalera del oro, el maestro dice que, por ejemplo, cuando vemos la materia y subir a dos montañas, vemos los dos picos de las dos montañas, pero lo que no vemos es la V, el vacío que hay entre las dos montañas. Esa montaña invertida, ese vacío es la síntesis de la energía de los otros dos picos. Entonces, este ver lo invisible, ver lo no material. Ah, él hacía una analogía en relación a estas dos montañas, decía, las dos cejas son como las dos montañas y lo que está en el centro, el ajna centro, es el que hace la síntesis. Entonces, ver lo invisible, ver lo que antes no veíamos, descubrir otras profundidades, es una feliz característica luego de haber realizado la inmersión en el corazón de la mente que comprende mucho más. Y había un ejemplo maravilloso que es de esa otra comprensión. Cuando Jesús en las Escrituras dice, si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra mejilla. Lo que nos indica el maestro Kumar es que eso está mal comprendido y ni siquiera es posible que Jesús haya usado la palabra pegar o golpear porque no había violencia en él. Entonces, que las palabras violentas simplemente no surgían de él. Entonces, la afirmación correcta es si alguien te muestra una mejilla, tú le muestras la otra. Y eso refiere a la síntesis, a que las dos mejillas juntas constituyen el semblante, las dos caras de una moneda constituyen la moneda. Los dos aspectos de una situación permiten que las cosas estén completas. Entonces, la doctrina de la síntesis, la doctrina que puede seguir un intelecto despierto es no negar ningún aspecto de la realidad, no negar la materia frente al espíritu, no negar el espíritu frente a la materia, buscar el camino de la síntesis es la vía de un intelecto despierto, del intelecto que ya se estuvo inmerso en el corazón. Entonces, bueno, como vemos, la escalera de oro, como decíamos, al principio, es un refugio en la nobleza, es encontrar refugio en el amor, es encontrar refugio en la verdad, pero esos peldaños que requieren toda esa pureza, bueno, requieren enormes transformaciones, entonces son la espiritualidad del verdadero cambio, la espiritualidad que verdaderamente lleva al eterno, la espiritualidad que verdaderamente lleva a construir el templo, el templo de sabiduría, el cuerpo de oro. Y en ese viaje uno está ayudado por el maestro, uno está ayudado por los libros sagrados, uno está ayudado por todo aquel que progresó, como dice otro mantra, mirar arriba y ayudar abajo. Uno está ayudado por todo al que progresó más que uno y uno puede en esa escalera ayudar al que está un pelado más abajo. en ese cuerpo de la humanidad en el progreso de todos sin cuerpo. Entonces, más adelante veremos el siguiente pelado que es Percepción Espiritual Sin Medios. Gracias. Gracias.